Zampatero Arreglame los zapatos ya Zapatero, zapatero, arreglame los zapatos Que no se lo que me pasa, que no puedo caminar Deber ser los zapatos si no es debilidad Deber ser los zapatos si no es debilidad Zapatero, reinvento Zapatero, reinvento Arreglame los zapatos ya Arreglame los zapatos ya Zapatero, zapatero, arreglame los zapatos Que no se lo que me pasa, que no puedo caminar Deber ser los zapatos si no es debilidad Deber ser los zapatos si no es debilidad Zapatero, reinvento Zapatero, reinvento Arreglame los zapatos ya 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 Zapatero, zapatero, arreglame los zapatos ya Zapatero, zapatero, arreglame los zapatos ya Zapatero, zapatero, arreglame los zapatos ya Arégrame los zapatos Arégrame los zapatos Zapatero Arégrame los zapatos Arégrame los zapatos